Después de escapar de Toxic Geyser y subirnos en Lathcat, Evil Bamban aparecía de la nada y con un guantazo se lo llevaba. ¿Dónde? No lo sabemos. Teníamos que dejar la estatuilla de oro que hemos conseguido al derrotar a Toxic Geyser y ya vemos nuestro siguiente objetivo. Nos despedimos de Lathcat y llegamos a una zona en la que vemos un montón de Captain Fiddles un poquito agotados, debilitados, dormidos, pasmados. Y tras colocar todos estos círculos pasamos a la siguiente habitación en la que también hay más Captain Fiddles y Hungry Tummy. Sail Playtime nos presenta en Gartenobaman 4 a Hungry Tummy, una especie de pulpo viscoso que se mueve con sus ventosidades y que tiene mucha hambre. Y dice que nadie es capaz de escapar de aquí. Lo conseguiremos nosotros, lo veremos en el próximo capítulo de Gartenobaman 4 de Sail Playtime. Hasta la próxima, Hungry Tummy.